Hola, estamos aquí en un nuevo video esta vez de como descargar pacman primero lo que van a tener que hacer es ir al link que les voy a dejar abajo en la descripción y le dan a download, yo no lo voy a hacer porque yo lo tengo una vez descargado les aparece acá este archivo le dan clic derecho y extraer aquí cuando lo extraigan ya les aparecerá el pacman le dan clic derecho y abrir con win el cargador de programa junto, bueno vamos a probarlo porque no? vamos a ver un poco el volumen y bueno los controles son las flechitas les recomiendo el pacman avanza solo les recomiendo que cuando quieran cambiar de dirección, osea el pacman se va a frenar cuando haya una pared entonces si quieren cambiar de dirección esperen a estar justito y ta bueno denle like, suscríbanse no se si es la primera vez que viven unos videos y les gustó parece muy copia germán lo se es que fue lo unico que se me salió de la boca y vamos a saludar a los que vieron a los que comentaron mis videos anteriores un saludo un saludo para emirrata59 que les voy a dejar el link en la descripción un otro saludo para jugotinroteles que también les voy a dejar el link y otro saludo más para iLiveIT que no se si comentó pero igual los saludo porque es mi amiguito que también les voy a dejar el canal en la descripción en la descripción y bueno hasta aquí nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!